A usted no le gusta bailar, a usted no le gusta gozar, a usted no le gusta bailar No es mi problema, es mi problema, no es mi problema A usted no le gusta bailar, a usted no le gusta bailar No es mi problema, es su problema, no es mi problema, es su problema A usted no le gusta bailar, a usted no le gusta bailar, a usted no le gusta bailar A usted no le gusta bailar, a usted no le gusta bailar, a usted no le gusta bailar A usted no le gusta bailar, 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 a usted no le gusta bailar